Bueno, por disposición de los magistrados del Tribunal Electoral que en sala de acuerdo decidieron pues que en vista de que el candidato presidencial de Realizando Meta y Alianza se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua va a ser en los debates presidenciales reemplazado por su candidato a la vicepresidencia de José Raúl Molino. Bueno, esa fue la disposición o la sala de acuerdos donde se determinó esto por parte de los magistrados del Tribunal Electoral, eso en cuanto a los debates presidenciales. ¿Y está preparado? Obviamente, sí. Mira, Martinelli es Molino, Molino es Martinelli. Esa es una, como decimos, una mancuerna que ha sido exitosa en el pasado trabajando juntos en diversas esferas y va a ser exitosa definitivamente cuando a partir de primero, ganando las elecciones el 5 de mayo de este año 2024 y a partir del 1 de julio van a salvar a Panamá porque nuestra alianza entre Realizando Meta y el Partido Alianza es para salvar a Panamá del desastre que hoy viven los panameños por la inseguridad, por el alto costo de la vida y por la delincuencia que está afectando a los ciudadanos de este país. Pero fíjate, mientras la delincuencia afecta a los panameños, mientras no hay seguridad para el pueblo, ni en Chorrillo, ni en Santana, ni en San Miguelito, ni en Costa del Este, ni en San Francisco, miren los operativos policiales que hay aquí para estar encima asediando a nuestro líder Ricardo Martinelli y a la embajada de Nicaragua. Estas son las contradicciones y por eso que el pueblo está, lo decimos, cabreado y le va a pasar la factura al 5 de Madrid. ¿Y entonces se sabía que iba a pasar? ¿Cómo dice? ¿Y entonces se sabía que iba a pasar con lo de Juan Molino? Bueno, eso es evidente. Para mí es algo muy sencillo. Cuando nosotros postulamos, postulamos una nombra. El candidato a presidencial y el candidato a vicepresidente. En cuanto al presidente, que había toda la presidencial, no puede estar con la razón que sea. ¡Viva Ricardo Martinelli! ¡Quién sea! ¡Viva Ricardo Martinelli, presidente! Ahí está la voz del pueblo. Así que por aquí les puedo decir. ¿Ha dicho algo el expresidente sobre el tema del salvoconducto o por lo menos el llamado de la embajadora, llamado a consultas, le ha mencionado algo al respecto? ¿Se puede insistir en el tema del salvoconducto? Bueno, yo creo que el comunicado, la Cancillería de Nicaragua habla por sí solo. La Cancillería le exigió al gobierno de Panamá que cumpla con los convenios internacionales y con los tratados de derechos humanos que regulan el tema del asilo. No es si ellos quieren darlo o no. Tienen que darlo. Pero obviamente, como les he dicho en algunas ocasiones hace poco, así como Carrizo le muestra al país que no respeta ni las leyes nacionales, ni los códigos nacionales, ni la constitución panameña, ahora le muestra a la comunidad internacional que no le importa un carajo con los tratados internacionales y con el convenio internacionales de derechos humanos.